Qué bueno que estés aquí acompañándonos, Flor, te pido por favor que no te pongas nerviosa, te sientes, porque eso es lo que yo quiero, que te sientes a disfrutar, que ya lo habrás disfrutado un montón, pero este show es único, y la vida en esta pista la va a dar tu hijo, con el tema Satisfaction de Rolling Stone. ¿Estamos listos? Por favor Diego, un poquito acá, por eso estoy, aléjense gaviotas, aléjense, yo estoy, aléjense, porque me conozco, este es el show de la sentencia, lo que viene en este show, ahora mismo, ni se lo imaginan, Satisfaction, es la canción que nos ofrece Diego Val, queriendo salir de esta sentencia, cuando me des la orden Diego. Esto es canto, música, señor director. ¡Suscríbete! 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 Useless information Supposed to find my imagination I can't get no 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 Yeah, yeah Diego Vali, la grandiosa Monique Perdo Santi Lesnes, adelante Diego, buenas noches Diego, buenas noches Lo primero que quiero decirte es que todos los románticos de este país Hoy deberíamos de crear el hashtag Todos Somos Diego Vali ¿Ok? Aparte de eso decirte que si dependiera de mí Quiero decir públicamente que no debes abandonar este programa Creo que eres un gran artista que te queda mucho por dar Pero por desgracia las reglas del juego son así La canción te venía como anillo al dedo el mix, el rock Y le has metido la energía que necesitaba y sobre todo algo Has hecho las canciones tuyas, conozco las originales y le has dado tu estilo propio Quiero felicitarte a ti y quiero mandarle un beso a tu madre por el gran hijo que tiene ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Denis y vos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Monique! ¡Buenas noches Monique! También tenerte como parte de la coreografía Tú eres un ícono y sabemos de tu historia con Mick Jagger Así que creo que le has dado así un toque que nos impresionó todos verte ¡Buenas noches Monique! ¡Buenas noches Monique! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Monique! Nos traes esta maravillosa interpretación con una intensidad que realmente me tenía ganas de pararme de la silla y bailar Así que bravo, excelente interpretación ¡A la cuenta de 3, 2, 1, paletazo! ¡Vamos 10! ¡10! ¡Voto secreto y 10! ¡Belen Esteves! Él no es un snack Gisela, él es un postrecito ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Bravo! Y de este modo despedimos a la gran Monique Pardo Y le decimos a Diego Val ¡A Camerinos! ¡Gracias! ¿Me acompañas?